¿Qué es la historia de los vicepresidentes? Sea por traiciones, sea por corrupción, esto ha sido una trayectoria que ha seguido la oficina del vicepresidente a lo largo de la historia argentina. Dada la experiencia que tuvimos desde, no solo desde la recuperación democrática, pero en general sería bueno que el vice sintonice con la perspectiva del presidente. O sea, que formen una unidad política indisoluble, como la constitución lo indica, formen parte de los dos del poder ejecutivo y piensen de una manera más o menos simétrica o por lo menos con ensambles muy evidentes. Y a partir de ahí pienso que ese es el principal atributo y después que tenga expertise específica, la cuestión parlamentaria en el vicepresidente central, que sea capaz de llevar adelante una conducción del Senado eficaz. Eficaz y vuelvo a insistir, en sintonía absoluta con el pensamiento presidencial, no puede haber ahí ya variaciones, todos aquellos que proponen alternativas vicepresidenciales que para limitar, obstruir, me parece que primero institucionalmente es un despropósito y políticamente es una ingenuidad. Creo que es un espacio al que hay que prestarle atención, mucha más de la que los presidentes le prestan. Usualmente los presidentes buscan perfiles que no le hagan sombra. Yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque hay vicepresidentes que podrían cumplir roles muy importantes en la gestión del gobierno. No te olvides que el vicepresidente es el presidente del Senado y es una pieza clave para cualquier presidente tener un individuo, una persona activa con capacidad de establecer consensos. Ahora, en general, eso no está muy presente y los presidentes buscan, los candidatos a presidente buscan gente, insisto, que no haga demasiado ruido. Bueno, podría aportar su visión y el expertise específico. Desconozco cuáles serán los vicepresidentes, pero sí, por supuesto, todo aquel funcionario que tiene un puesto tan relevante, es evidente que maneja cuotas de poder como para, si no directamente e indirectamente, influir en las políticas que despliega el Estado Nacional. Sí, en ese sentido, sí. Ahora, no es incumbencia directa del vicepresidente el despliegue de políticas ejecutivas específicas. Me parece que hay que pensar al vicepresidente como miembro de un equipo en donde los gabinetes tengan peso político, donde los vicepresidentes, yo pienso que son un ex gobernador, una figura de trayectoria política que ahora la Argentina, después de 30 años, tiene figuras de trayectoria, con tracción electoral en alguna región del país y con capacidad de interpelar a la sociedad y de establecer acuerdos de manera independiente. Me parece que esa es una apuesta arriesgada, pero que me parece que una democracia madura se merece.